¡A combatir! ¡Vamos! ¡Aponguen a esos caballeros favoritos! ¡Aponguen a esos caballeros favoritos! ¡Rojo! Parece que la victoria será para el caballero rojo. ¡Aponguen! ¡Rojo! 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 Bravo!! ¡Vamos! ¡Bravo! ¿Quién ganará este con base de campo? ¡Pues, pues, pues! Vamos a ser muy cansados para la banda así a nuestro mayor esfuerzo. ¡Viva! ¡Es la campeona del caballero! ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Un fuerte aplauso! ¡Al campeón! ¡El Paladín! ¡Cirnares! ¡En esta arena de justas! ¡Las deudas deben ser pagadas! ¡Es momento de desplazar a esta cruel reina! ¡Y dar paso a una nueva era de prosperidad! ¡Princesa Gloria! ¿Usted le concede la muerte a esta reina o una vida en prisión? ¡La reina Gloria ha hablado y ha dicho que esta reina representa un peligro más grande al estar con vida! ¡Así que, muerte a la reina Astrid! ¡Alto! ¡Nuestra reina es en realidad insurgente! ¡Así que, reina Astrid, vivirá una vida de penitencia y arrepentimiento en la más oscura de las celdas! ¡Escuderos! ¡Sacad a esta exreina de aquí! ¡Porque una exreina no es ni mujer, es solo nada! ¡Ay! ¡Ay, qué machista! ¡Por favor! ¡Colonia vuestra nueva princesa! ¡La reina Gloria! ¡Felicidades! ¡Reina Gloria! ¡Que salve la reina! ¡Que salve! 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 Felicidades y muchas gracias. La continuación de la coronación será en nuestro trono de espadas. Muchas gracias, les agradecemos de todo lo que les haya gustado. Nosotros somos el Festival Medieval del Rey. Gracias por su asistencia y no nos bendiga. Muchas gracias.